Para todos ustedes y buenas noches para los que están por aquí. La verdad que es un placer compartir con todos una situación, un tema tan interesante como es este, en este Diplomado Internacional de Violencia Familiar, que evidentemente conlleva a preocuparnos por todos los temas relacionados también con los menores y cuál es la situación que tienen los menores en este momento. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento por la invitación a participar en este momento. Quiero dar las gracias a todos los usuarios que están conectados por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y en el día de hoy vamos a abordar uno de estos temas que son básicos y relevantes y que merece la atención de todos aquellos que estemos interesados dentro de los temas de derechos de familia y particularmente dentro de la protección de aquellos derechos fundamentales relacionados con los menores. Y en este caso, muy bien, como se ha explicado anteriormente, sería la protección temporal de los menores ucranianos desplazados en España. El objetivo de mi intervención es comentar con todos vosotros aquellos aspectos esenciales a nivel dentro del marco normativo, de cómo se está gestionando a día de hoy esta situación y cuáles son los conceptos como, por ejemplo, lo que es realmente la protección temporal y la protección internacional, quiénes tienen la posibilidad de acogerse a este tipo de protección, cuáles son los derechos que tienen también no solo los niños, las niñas y los adolescentes, sino también las demás personas que entran en esta situación. Y por último, pues sí, una pequeña reflexión de lo que puede conllevar esta situación a nivel interno, a nivel nacional dentro de España y evidentemente a nivel de la Comunidad Económica Europea. Así que paso entonces a compartir pantalla con todos ustedes. Creo que me escucháis, ¿no? Bueno, empezamos con lo primero, ¿no? El artículo 2 de la Ley Orgánica 1 de 1996 de Protección Jurídica al Menor, una ley española, en su artículo 2 establece que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y en la aplicación de la presente ley y de las demás normas que afectan, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones públicas o privadas, los tribunales o los órganos legislativos. Primará siempre el interés superior de los mismos, o sea, del menor, sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Si bien es cierto, en este sentido se ha pronunciado tanto la jurisprudencia como la doctrina en hacer un estudio y un análisis de cuál es la base jurídica a tutelar en los casos en donde intervienen o donde están involucrados los menores. Con el objeto de dar una respuesta a la situación excepcional de emergencia que estamos viviendo en este momento, se han elaborado en España diversos protocolos que deberán ser aplicados con el objetivo de salvaguardar en todo momento el bienestar del menor desplazado. ¿Qué sucede en España? Por ejemplo, en España tenemos que las diferentes comunidades autónomas pueden elaborar estos protocolos y aplicarlos directamente en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema social, con el tema de la educación, con el tema de que estos menores vayan a una familia en concreto, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí que existe la potestad en cada una de las comunidades autónomas de que se pueda hacer esto. Si bien es cierto, un momento, por favor. Ahora pasaremos entonces a lo que sería el marco aplicable, el marco aplicable dentro de lo que se ha establecido a nivel español para estos casos. En primer lugar, tenemos la decisión de ejecución de la Unión Europea de 2020, la 382, del Consejo de la Unión Europea, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001 y con el efecto de que se inicie la protección temporal. En segundo lugar, tenemos la Directiva 2001-55 del Consejo del 20 de julio de 2001 relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en casos de afluencia masiva de personas desplazadas y las medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a estas personas y asumir las consecuencias de este acogimiento. Como podemos ver, tenemos esta Directiva desde el 2001, pero esta Directiva no había sido aplicada en ese sentido. Luego tenemos el Real Decreto 1325 del 2003, del 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Y por otro lado tenemos la Orden 169-2022 del 9 de marzo, esta sí reciente, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no solo esta, este tipo de normativa, sino que tenemos, además, otras normativas que se han ido creando a lo largo de que ha empezado este conflicto, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, en la Orden 170 del 2022, del 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la decisión de ejecución 382 del 4 de marzo. Es decir, que se creó esta orden el 4 de marzo y posteriormente el 9 de marzo se hizo una modificación para ampliar, ¿no? Visto que la situación cada vez era más complicada, ¿no? La instrucción 2 del 2022 que el procedimiento es solicitud de protección temporal para los ciudadanos ucranianos desplazados a España. y los protocolos que era lo que os comentaba anteriormente relativos a la protección de los niños, niñas y adolescentes desplazados desde Ucrania a España como consecuencia del conflicto bélico. Ya en el 2001 sí que se había considerado diferentes razones por las cuales se podían hacer, o sea, se podía permitir la llegada de estos desplazados y entre estas razones estaba evidentemente por una situación de un conflicto bélico que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? luego se aplicará también en todo caso la normativa internacional nacional y autonómica de atención y protección a la infancia las recomendaciones para la acogida atención y protección de los niños niñas y adolescentes comunicadas por la dirección general de derechos de la infancia y la adolescencia del ministerio de derechos sociales y también todo lo contenido en la agenda 2030 ¿no? Entonces tenemos que evidentemente cuando se presenta esta situación de estamos hablando de menores que han sido desplazados a territorio español sí que contamos con una serie un marco legal ¿no? para aplicar y poder intentar ajustarnos a la ley en cada uno de los casos que se nos presenten ¿no? ya más adelante vamos a mirar todo el tema de los porcentajes y las cifras ¿no? y las consecuencias que esto puede tener sobre todo a nivel social o a nivel psicológico en los niños que vienen ¿no? Los derechos de los niños y niñas y adolescentes como dije anteriormente todo este marco legal se crea precisamente con la intención de salvaguardar estos los derechos fundamentales de todos estos menores ¿no? ¿y cuáles son esos derechos? en todas las actuaciones que se llevan a cabo en relación con su situación se garantizará el derecho del niño la niña o adolescente a ser escuchado o informado se promoverá el derecho a la comunicación con sus familias en aquellos casos por ejemplo en donde el menor desplazado ha llegado solo por ejemplo no acompañado por un adulto y en este caso de tener a su familia en el país de origen lo que se intentará es en la medida de lo posible mantener una comunicación con sus familiares y esto está concebido como un derecho que tienen los menores las personas menores de edad desplazadas desde Ucrania tienen derecho a la adecuada asistencia sanitaria y educativa de conformidad con la normativa vigente y esto lo hemos podido ver ya con los menores que han ido llegando a lo largo de las últimas semanas porque nos hemos dado cuenta que en las comunidades autónomas por ejemplo de Madrid Valencia o igual en Cataluña también lo que se ha intentado es que estos menores que han llegado puedan asistir por ejemplo al colegio o asistir a sus actividades de deporte ya sea fútbol danza o cualquier otro tipo de actividad intentando en la medida de lo posible de que tengan un ambiente de normalidad dentro de la situación en la que se encuentran entonces bueno ya hemos mencionado cuáles son algunos de estos derechos a los que tienen los menores y pasamos ahora a definir cuál es o en qué consiste esta protección temporal la protección temporal es un procedimiento de carácter excepcional por el que en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países como es el caso en el que nos encontramos actualmente que no puedan volver a su país de origen se garantiza a las mismas una protección inmediata pero de carácter temporal claro qué sucede por ejemplo si es un nacional ucraniano vamos a suponer que hay un menor ucraniano en España de vacaciones que anteriormente han existido muchísimos programas que son familias de acogidas que vienen familias de acogidas en España y por lo tanto traen por ejemplo a niños ucranianos entonces ya existe un vínculo con estas familias pero si vamos a suponer que en un caso en concreto una familia pues ha coincidido con este conflicto con este conflicto que estamos viviendo la familia en España la familia de acogida tiene a un menor en este momento pues lo que se hace precisamente es agilizar todo el trámite para que este menor se pueda quedar evidentemente a nivel de documentación y a nivel de tramitación de carácter administrativo todo debería ir un poco más rápido pero sí creo que tenemos que hacer énfasis dice que esta protección a la que tiene derecho el menor es de carácter temporal y no puede bajo ningún concepto compararse con lo que sería la protección internacional que también existe pero aquí hay un hay un factor determinante que es precisamente el factor de tiempo precisamente como la palabra lo dice es por un periodo determinado un periodo temporal ¿no? ¿quién puede solicitar esta protección temporal? nos seguimos precisamente o evidentemente a los menores ¿no? que 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 se desplazan a España ¿no? pero en muchos casos esos menores no van a venir solos entonces ¿quién puede solicitar esta protección temporal? en virtud de los acuerdos del Consejo de la Unión Europea y del Consejo de Ministros de España en relación con el conflicto armado iniciado en Ucrania el 27 de febrero perdón el 24 de febrero del 2022 puede solicitar esta protección temporal uno los nacionales ucranianos que residieran en Ucrania antes de el 24 de febrero del 2022 los apátridas y nacionales de terceros países distintos de Ucrania que gozaran de la protección internacional o de una protección nacional equivalente en Ucrania antes del 24 de febrero del 2022 los miembros de las de las familias de las personas a que se refiere el apartado anterior entendiéndose por tal los cónyuges o su pareja sus hijos evidentemente menores y sin distinción en cuanto a si nacieron dentro o fuera del matrimonio o si fueran adoptados evidentemente en este sentido no hay ningún tipo de discriminación ¿no? otros parientes cercanos que vivieran juntos como parte de la unidad familiar al comienzo del conflicto armado y que dependieran total o principalmente de ellos ¿no? los nacionales ucranianos que se encontrasen en situación de estancia en España antes del 24 de febrero del 2022 que como consecuencia del conflicto armado no puedan regresar a Ucrania era el caso que hablábamos ¿no? también de si por ejemplo habían personas en España pasando unas vacaciones o algo así también se puede tramitar automáticamente esta protección temporal los nacionales de terceros países o apátridas que residieran legalmente en Ucrania sobre la base de un permiso de residencia legal válido sea permanente o de otro tipo como estudiantes expedidos de conformidad con el derecho ucraniano y que no puedan regresar de forma segura a su país o a su región de origen es decir que también esta protección temporal incluye a aquellos no nacionales ucranianos que pudieran estar en el momento de el inicio del conflicto por alguna razón determinada en el país a los nacionales de Ucrania que se encontraban en situación irregular en España antes del 24 de febrero y como consecuencia del conflicto armado no pueden regresar a Ucrania automáticamente todas aquellas personas desde el punto de vista de la ley de inmigración que no estuvieran de forma legal en territorio español podrían acogerse a esta protección temporal los miembros de las familias de las personas a las que se refiere el apartado 4 y 5 en los términos del citado apartado 3 bien y bien entonces ¿cuáles son estos derechos de las personas con protección temporal? en primer lugar evidentemente tienen los mismos derechos y en este caso los niños también no existe una discriminación en ese sentido tienen los mismos derechos por ejemplo en todos los sentidos como la libertad de circulación y la libertad de residencia en España información sobre el contenido de la protección temporal es decir que constantemente debe existir este derecho a ser informado y por supuesto el Estado español en cada una de las comunidades autónomas en virtud de los procedimientos que cada uno ha establecido debe en todo momento mantener a la persona desplazada informada de la situación de su estado de protección temporal el título de viaje que se proveerá de un título de viaje a las personas beneficiarias de protección temporal en el territorio español y también la recepción en territorio nacional cuando una persona es beneficiaria de la protección temporal en territorio español permanezca o pretenda entrar sin autorización en el territorio de otro estado miembro de la Unión Europea durante el periodo cubierto por dicha decisión se volverá a autorizar la entrada en territorio nacional es decir en ese sentido la responsabilidad de esta persona desplazada de este menor desplazado y que se acoge a la protección temporal es la responsabilidad del estado español y aunque existe un tráfico un libre tráfico en los países de la Unión Europea sí que es cierto que debería existir como una especie de pasaporte especial o autorización para que se pudiese mover por los demás estados de la Unión Europea entonces sí que depende directamente o es responsabilidad del estado español la autorización administrativa para trabajar que tendrán la misma duración que el permiso de residencia temporal que se conceda esto no aplica en el caso de los menores pero sí que hago la salvedad por ejemplo de que si se hace el trámite o la autorización para que se obtenga un permiso de trabajo que también será evidentemente de forma temporal esto esto hace que los trámites que generalmente en migración tardan muchísimo más para obtener un permiso de residencia o un permiso de trabajo por la situación en la que nos encontramos esto automáticamente se expide ¿no? y entonces la persona en este caso pues tendrá tanto la residencia como la concesión de un permiso de trabajo temporal las ayudas sociales que en este caso sí que entrarían los menores cuando no dispongan de recursos suficientes podrán beneficiarse de los servicios sociales y sanitarios de acuerdo con la normativa existente evidentemente en estos casos todo lo que tiene que ver con el tema de los servicios sociales y de lo que es la asistencia sanitaria que son ya lo dije anteriormente unos derechos ya adquiridos ¿no? para todos los menores pues evidentemente se tienen que gestionar de tal manera que se cumpla que se puedan ofrecer estos servicios y que en todo momento los menores puedan estar atendidos sanitariamente ¿no? luego la reagrupación familiar se consideran los beneficios de la protección temporal previa previa solicitud del beneficiario de esta en España a los miembros de su familia siempre que esta estuviese ya constituida en el país de origen y que debido a las circunstancias que se dieron lugar a la declaración de la protección temporal se hayan separado ¿no? en el caso de la reagrupación familiar por ejemplo cuando uno de los miembros de la familia se ha quedado en el país de origen es posible realizar este proceso de reagrupar a todos los miembros de la familia en España en este caso ¿no? pasamos entonces a esta parte que os hablaba al inicio de la protección temporal versus la protección internacional ¿creéis vosotros que esta protección temporal es lo mismo o está considerada igual que lo que es la protección internacional? no la protección temporal es un estatuto que ofrece una atención inmediata y de carácter temporal pero no es pero es incompatible con la solicitud de protección internacional que puede llegar a ser un asilo etcétera etcétera ¿no? las personas beneficiarias de la protección temporal pueden solicitar una protección internacional en España pero no podrán disfrutar de los beneficios derivados de la solicitud de protección internacional al mismo tiempo que aquellos beneficios que les proporciona la protección temporal entonces esta sería principalmente la diferencia que existe entre la protección temporal y la protección internacional pero que ya os he adelantado al inicio de la intervención que precisamente estamos hablando de un factor de tiempo aunque no estamos hablando de un factor de tiempo específico o sea no estamos hablando de dos semanas de tres semanas ¿no? en este caso lo que sí se hace es que todo lo que es la gestión administrativa ¿no? que en la mayoría de los casos tarda muchísimo más se agiliza de tal forma que la persona o el desplazado empieza en el momento de llegar al territorio español a tener o a disfrutar de todos los beneficios que le confiere pues en este caso la protección temporal pero que no es compatible recibir todos los beneficios tanto de la temporal como de la protección internacional en este sentido tendrá que que acogerse a una de las dos a una de las dos situaciones que mejor le convenga en este caso ¿no? ¿cuáles son los datos que son los datos quizás alarmantes en cuanto a datos de menores desplazados a España? y voy a hablar de algunos datos que han salido en las últimas horas en los medios de comunicación pero que también tanto el ministro de el ministro de exterior nos está diciendo que probablemente en estos momentos no es posible que se pueda cuantificar la cantidad de desplazados correcta que han llegado a España ¿no? sin embargo los números hablan y que llevamos un mes aproximadamente un mes poco más de un mes y una semana desde que se ha iniciado este conflicto hablamos de 25.000 personas desplazadas ¿no? de los cuales 8.500 son menores a mi juicio son datos o sea considerando que hay más de 3.8 millones de desplazados a nivel bueno de diferentes países del mundo podemos decir bueno 25.000 desplazados no son mucho ¿no? pero sí que es cierto que 8.500 menores son los que en estos momentos o a día de hoy requieren de que todos estos protocolos que ya se han establecido todo este marco legal que nosotros tenemos tanto en España como en Europa se pueda aplicar y los derechos fundamentales de estos menores no se vean bajo ningún concepto que no sean atendidos en el momento en el que realmente ellos lo necesitan ¿no? entonces creo que el reto más importante no es ahora ¿no? porque a nivel administrativo a nivel de estructura a nivel de personas que han querido ayudar esto es una cuestión que se ha gestionado bastante rápido evidentemente siempre van a haber problemas o siempre van a haber situaciones de caos ¿no? porque todo lo que probablemente antes tardaba mucho pues se ha hecho en muy poco tiempo ¿no? pero sí que pienso que este número de 8500 menores y que va a aumentar a medida que pasen los días a medida que pasen las semanas a medida que vayamos teniendo realmente la situación ¿no? de cuántas personas han llegado a España entonces viene la parte que para mí es más difícil y es la parte de cómo integrar a todos estos menores en la sociedad española cómo integrarlos y no sólo integrarlos ¿no? no sólo integrarlos en sus actividades cotidianas de deportes sino integrarlos en una sociedad que probablemente va a ser la sociedad en la que ellos van a vivir porque aunque esto estamos pensando que es una cuestión de manera temporal pero no sabemos realmente cuánto tiempo va a tardar eso entonces nos encontramos ante una situación de emergencia que nos lleva a analizar caso por caso prevaleciendo siempre como ya lo ha ratificado tanto la doctrina como la jurisprudencia el interés del menor nos enfrentamos a un escenario económico y social que cambiará sin duda el rumbo de la vida de estos menores y cuál va a ser su futuro ¿no? hemos de estar preparados para enfrentarnos a los retos jurídicos y los diferentes conflictos que surgirán producto de la situación que estamos viviendo en este momento entonces en ese sentido pues no bastan protocolos decretos normas específicas y claras que velen por el cumplimiento de los derechos fundamentales del menor sino que se deben considerar absolutamente todos todos y cada uno de cada una de las herramientas con las que podemos contar para lograr precisamente esta integración para lograr que estos menores que han sido desplazados que han sido sacados de su lugar de origen puedan podamos garantizar todos los derechos que le confieren las diferentes normativas que se han aprobado porque sin duda alguna los menores tienen que ser la prioridad para todos los estados y como bien dijera la madre Teresa de Calcuta la paz comienza con la sonrisa de un niño y hasta aquí mi intervención si alguno tiene alguna pregunta tres cinco minutos más o menos para para atender alguna duda que tengáis sobre lo que hemos comentado y a ver vamos a ver si podemos ver todas las preguntas que están aquí ahora mismo muchísimas gracias por la por la atención a ver tenemos aquí una pregunta Marisol ¿qué pasa cuando el Poder Judicial remite a Fiscalía para Investigación y la Fiscalía resuelve archivar porque supuestamente no se no se configura violencia sexual bueno creo que probablemente será una pregunta sobre otro tema pero no precisamente sobre el tema que estamos comentando ahora en este momento a ver no se si hay alguna duda en la que pueda ayudaros sino igualmente pues siempre estoy a vuestra disposición doctorita disculpe básicamente era respecto a bueno esa pregunta era respecto al tema ¿no? bueno aparentemente no va pero lo que pasa es que ya tiene la víctima bueno el Poder Judicial le da la medida de protección y la Fiscalía decide archivar ¿qué pasa en ese caso? o sea ¿cuál es si existe algún sistema que siga protegiendo a la víctima porque en realidad si no definitivamente esto o sea es una de las situaciones que estamos viviendo actualmente o sea hace creo que una semana hemos tenido aquí un caso de violencia precisamente de una persona que tenía una orden de alejamiento de la víctima pero el sistema no tiene una posibilidad de aparte de tener esta orden de alejamiento de protección más allá de eso entonces claro nos estamos encontrando con que evidentemente no basta con lo que tenemos actualmente no basta porque los números siguen aumentando las víctimas cada día crecen y esto hace pues que no exista no exista una un método que nos permita revertir esto y que nos siga que no llegue a lo que realmente sabemos que puede pasar muchas veces pues acabamos con la vida de la víctima no sé si esto responde en alguna medida lo que lo que quería saber alguna otra pregunta específicamente de lo que son las personas que se han desplazado en este momento a España por ejemplo era lo que lo que os comentaba anteriormente dentro de lo que es la ley de extranjería todos estos procesos lo que son la obtención de un DNI lo que es por ejemplo la obtención de la seguridad social de todos estos trámites evidentemente tardan y por ejemplo cuando nos encontramos ante la situación de que es una persona inmigrante de cualquier país que llega en condición ilegal a España todos estos trámites tardan muchísimo porque de hecho para poder tener el DNI lo más rápido lo más rápido pero estamos hablando de unos tres o cuatro años de tres o cuatro años para obtener el DNI una vez que se llega al país y eso haciendo un trámite por ejemplo de arraigo que es lo que lo que permite que puedas una de las de las de las de las cosas que nos permite obtener el DNI sin embargo en el caso de las personas desplazadas todo este procedimiento se hace en cuestión de días ellos llegan aquí van a la policía automáticamente tienen un DNI automáticamente tienen una autorización de trabajo temporal es decir todo este proceso se hace mucho más rápido ¿qué sucede? que es una persona que está registrada en España y evidentemente en el supuesto de una demanda se tramitará con todos los datos que tiene esta persona porque ya no estamos hablando de que no se trata de un comunitario que también llegue aquí y tendrá que hacer una serie de trámites pero en el caso por ejemplo de los desplazados ucranianos evidentemente que todo este trámite se hace de forma muy rápida y las demandas entonces a su vez sí que podrían ser tramitadas por la documentación o por los documentos que tienen en este caso de acuerdo no sé si bueno no creo que no tenemos ninguna otra pregunta y yo nuevamente no hay nada la invitación la verdad que para mí es un placer poder compartir aunque sea unos minutos con todos ustedes y a través de los medios que hoy en día nos permiten todo lo que la tecnología nos ha permitido así que me gustaría en cualquier otro momento poder compartir quizás también otros temas que pueden ser trascendentales y que pueden ser de interés para todos los participantes y a cada uno de los asistentes les deseo muchísimo éxito en este diplomado internacional de violencia familiar y que vaya todo muy bien muchísimas gracias y buenas noches para todos gracias un saludo un saludo y Gracias. 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 Gracias.